El Espíritu de Amor Espíritu de Amor Denos tu vida nueva Muéstranos tu fuerza para poder caminar Por sendas de esperanza Por caminos de bendición Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a esta lectura orante de la Palabra de Dios. Hoy meditamos Juan 15, versículo 26 hasta el capítulo 16, versículo 4. Les enviaré otro defensor. El Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo. Los tres viven el más rico y apasionado encuentro de amor. Se aman, se entregan el uno al otro y se inhabitan mutuamente, sin límites ni fin. Pero ahí no acaba todo, pues ellos nos abren sus puertas y nos invitan a formar parte de su fiesta. Imaginemos a la Santísima Trinidad como un trío de amigos sentados a la mesa. Al vernos, acercan una silla y nos dicen, Ven aquí, este es tu lugar. Tienes un sitio en nuestra casa. El Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo y Él nos hace más fácil la vida interior, la oración, la contemplación, la misión, el amor. Sin Él sería imposible comprender y saborear la fe. No tendríamos acceso al diálogo con Jesús ni podríamos conocerlo a profundidad. Sería algo así como perder el sentido del gusto, del tacto, de la vista y quedar incapacitados para disfrutar de todo lo que nos rodea. El Espíritu Santo nos capacita y nos conduce a la verdad. Su misión es ayudarnos a descubrir lo verdadero y lo falso, discernir continuamente entre lo que nos conviene y lo que no. Su acción en nosotros es mostrarnos la verdad, ayudarnos a ver claramente los caminos que debemos seguir y los que debemos abandonar. Lo más contrario al Espíritu Santo es la mentira y el estancamiento. Por eso, cuando nos acostumbramos a las medias verdades, a la superficialidad, no podemos escuchar su voz ni mucho menos hacer lo que nos pide. Ser amigos del Espíritu Santo y dejarlo habitar en nuestra vida nos pondrá en estado de alerta y vigilancia. Él está siempre despierto y atento a todo aquello que nos pueda enredar y sacar de los caminos de la fe. Nos avisará y nos incordiará hasta ganar la batalla. Por eso, ser fieles a su amistad no es fácil. Supone estar en pie de lucha y darle permiso para que nos incordie cuantas veces quiera y vea necesario. Jesús nos lo advierte. Os expulsarán de las sinagogas. El que os dé muerte pensará que da culto a Dios. La vida interior cuesta, exige, obliga, purifica y nos expone a la misma suerte de Jesús. Ser incomprendidos, rechazados, abandonados. Por eso, no te extrañe si por ser fiel te llueven críticas, rechazos y hasta persecuciones. Pero nada de eso nos debe desanimar. Más bien, nos ha de alentar a seguir adelante y a decir al Espíritu Santo Quiero correr el riesgo de ser tu amigo. Condúceme y llévame por tus caminos. Me pongo en tus manos y confío que harás en mí, como en Jesús, grandes obras. Que no me dejarás a mitad de camino. Así, seré testigo de tu amor. Espíritu Santo, condúceme a la verdad. Líbrame de la mentira. Hazme testigo de tu amor en medio de este mundo tan necesitado. Danos tu vida nueva. Muéstranos tu fuerza para poder caminar Por sendas de esperanza, por caminos de verdad. Ven, Espíritu de amor. Planas tu vida nueva. Muéstranos tu fuerza para poder caminar. Por sendas de esperanza, por caminos de verdad. Muéstranos tu fuerza para poder caminar. Muéstranos tu fuerza para poder caminar. Por sendas de esperanza, por caminos de verdad. Muéstranos tu fuerza para poder caminar. Gracias.